Vamos a Zulia, a un corte y al regreso con Tatiana Villegas. Se sienta el punto ciudadano secundario. Juramentación de la ciudadana Magdely Balbuena Muñoz como encargada de la gobernación del estado Zulia. La República Bolivariana de Venezuela, la Constitución y demás leyes del estado Zulia y cumplir finalmente los deberes inherentes al cargo de encargada de la gobernación del Zulia. Bueno, juro ante Dios, juro ante la patria, juro ante mi madre, juro ante mis hijos y los hijos de mis hijos. Juro ante mi pueblo, continuar cumpliendo, que así lo haré en los espacios en que me toque estar, el legado de nuestro comandante eterno, Hugo Rafael Chávez Frías. Juro acompañar en las medidas que sean necesarias tomar, desde el punto de vista económico, social, político, cultural, a nuestro presidente constitucional, Nicolás Maduro Moro. Juro continuar la obra dejada y hecha con muchísimo esfuerzo durante más de cuatro años, por quien ha sido el mejor gobernador que el Zulia ha tenido Francisco Javier Arias Cárdenas. Juro en esta responsabilidad circunstancial que la vida me ha dado, subordinarme como poder constituido ante el poder supraconstitucional, que es la Asamblea Nacional Constituyente. Juro cumplir y hacer cumplir la constitución inédita, construida con el aporte de los diferentes sectores del pueblo venezolano y aprobada en votación por el pueblo, juro como es la constitución de la República Bolivariana de Venezuela y las demás leyes nacionales. Juro cumplir con la constitución, juro cumplir de corazón en este corto tiempo con mi pueblo, con mi pueblo querido, con el pueblo zuliano, con el pueblo de Urdaneta, con el pueblo de Udón Pérez, a él como servidores públicos me debo. Lo juro, lo juro, ciudadano presidente. Si así lo hicieran, que Dios le paga los premios, sino gobernando. Era usted posesionada como gobernadora del Estado Zulia por el periodo cuando se convocan a elecciones para una gobernadora. Usted es la gobernadora del Estado Zulia a partir de este momento. Hoy es un evento donde me toca asumir una responsabilidad, no buscada, pero una responsabilidad circunstancial. Y me toca asumirla, y lo decía el legislador Adelis Nava, porque de manera responsable, de manera patriota, en el día de ayer, este Consejo Legislativo sesionó. Conocido de manera pública y comunicacional lo que en este Estado Zulia estaba aconteciendo. Un gobernador electo por el pueblo Zuliano. Un gobernador que fue reconocido y proclamado por el Consejo Nacional Electoral. Que fue reconocido por el gobernador saliente, Francisco Javier Arias Cárdenas, de manera pública. Reconoció ese triunfo, que fue reconocido por el Partido Socialista Unido de Venezuela, por el polo patriótico, por distintas fuerzas sociales. Pero evidentemente, quienes nos toque o a quienes nos toque la responsabilidad de asumir cargos de representación popular, no podemos bajo ninguna circunstancia, porque sería totalmente contradictorio violentar la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y demás leyes de la República. No podemos decir que estamos de acuerdo con la Constitución para lo que nos convenga. Yo creo que el principio de coherencia necesariamente debe estar presente, porque se pretende engañar al pueblo. Aquí no estamos dando golpe de Estado, aquí no estamos insubordinados, aquí no estamos asumiendo una responsabilidad de manera arbitraria. Aquí de manera clara el artículo 77 define cuáles son las faltas absolutas. Y estoy hablando de la Constitución del Estado Zulia, pero señala cuando la falta absoluta del gobernador electo se produzca antes de tomar posesión, se encargará de la gobernación el presidente del Consejo Legislativo, mientras se procede a la elección de un nuevo gobernador. La Constitución del Estado Zulia